¡Vámonos Recio! Grupo Nueva Sensación Vamos a tocarles el corrido del Panchito de la F1 Un saludo a mi compa David, a mi compa Matthew, a mi compa Adán, a mi compa Adrian Como no, y suena y dice, ¡así! ¡Vámonos Recio! Hasta que un día lo hicieron enojar Le ordenaron matar a una familia Y Panchito no quiso obedecerlo Sus principios no se lo permitían La mía forma de cómo convencerlo Matar niños, mujeres inocentes Ni por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito las broncas le llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre Del más grande al más chico torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Como pudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa Dijo Panchito ahora va a la mía La familia se agrada y no se toca Se metieron con el que no debía Grandes jefes le dieron el apoyo El gobierno y también de la mafia Ya se echaron un grupo de sicario Pados con todo tipo de armas El caliente llegó y limpió el estado Se vengo yo y el jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca Soy derecho y siempre fiel al cartel A la orden comandante hamburguesa Usted sabe que yo nunca sé racarme Soy Panchito, soy de Calpa, sacatecas F1, esa es mi mera clave Saludos